¡Lunada! 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 En nuestra lunada nuestros niños de transición tienen una noche especial a través de la búsqueda del tesoro, la visita al castillo de los dulces, la fogata, el cuintero y a través de las canciones. ¡Excelente! ¡Me despelucó! ¡Muy linda la princesa! ¡Muy bien! Demuestran a sus papás que son los niños que están listos para dejar su etapa preescolar y pasar la primera noche fuera de casa. En sus carpas, en sus campis, pasarán una noche mágica compartiendo con sus amigos. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!